Esta letra es para todos ustedes y para vos, Newells. Escúchenla bien. Un, dos, uno. Te quiero, Newells, all boys, con el Tata Martino y con Zamora. Con el Negro Almirón y con Santa María Oberti Rocha. La letra que al nacer enfermó mi corazón. Me regaló con bielsa tres estrellas de campeón. Con balos, con el gringo y con Zenoy. Te quiero, Newells, all boys. Sigue. Y hoy que ha pasado tanto tiempo. Llevo el recuerdo del aliento. De esta hinchada que no afloja. En la victoria y en la derrota. Y que siempre te apoyó. Porque en las buenas y en las malas. El rojo y negro está en el alma. Porque en la pasión, en un cuervo que soy. Te quiero hasta la muerte, Newells, all boys. Te quiero, Newells. Vamos a otra estrofa. A ver, seguimos el ritmo, Bull. ¿Qué tal? ¿Buena? Ahí va otra, eh. Estrofa. Dos. Un, dos, tres. Recuerdo con pasión aquel bello zurdazo de Marito. Poder gritar campeón encima en el chiquero de Arroyito. Jeje. Yo guardo algo en mi ser. Que vos canalla no tenés. El día que vos lloraste. En el noventa y tres. Fue el día que al parque llegó Dios. Y se puso la diez. Y se puso la diez. Y se puso la diez. Ha pasado tanto tiempo. Llego al recuerdo del aliento. De esta hinchada que lo afloja. En la victoria y la derrota. Y que siempre, siempre te apoyó. Porque en las buenas y en las malas. El rojo y negro está en el alma. Porque esa pasión enfermo que soy. Te quiero hasta la muerte ni un sol.